La prefectura de Zamora Chinchipe reconstruye el puente sobre el río Iacuambi a la altura del barrio Guaguaime Bajo perteneciente al cantón Zamora. Se trata de una infraestructura metálica con una longitud de 80 metros luz. Beneficiando a 900 personas, la obra alcanza el 95% de ejecución. Este puente está prácticamente por concluirse, se ha procedido ya a cambiar lo que es toda la estructura, está puesta la base donde se camina y actualmente se está colocando la protección para los peatones en la parte lateral del puente. Y esto garantiza que demos seguridad a nuestros ciudadanos al pasar por estos puentes. Estos son los barrios beneficiados. Guaguaime Bajo, San Juan, San Agustín, Guaguaime Alto, Canzama y San Luis. Esas son las comunidades que este puente beneficia. Un morador relata las condiciones que presentaba el puente anterior. En el anterior que tuvimos, en el de madera, estaba un poco dañado, destruido. Había un tablón, sí, bastante retirado. Era peligro hasta para los niños. Para uno mismo adulto era peligroso. Este puente peatonal metálico es uno de los primeros en la provincia. Los viaductos a construir o reconstruir serán de similares características. Por disposición del señor prefecto se han cambiado los diseños y actualmente los puentes que se van a reparar en la institución van a ser metálicos. El nuevo diseño garantiza 10 años de servicio con un mantenimiento intermedio, a diferencia del antiguo que tenía una vida útil de dos años aproximadamente. Este es una obra muy importante para muchos barrios. Para nosotros principalmente tenemos este puente para trasladarnos. El viaducto tiene una inversión de alrededor de 22 mil dólares. Además, la entidad provincial trabaja en la reconstrucción del puente del Tibio Alto de Imbana y en el puente de la parroquia San Andrés de Chinchipe.